Buenas tardes a todos. Edu, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo? Fantástico. Bienvenidos nuestros oyentes a nuestro, creo que ya va el quinto, Virtual Coffee. También estoy con mi cafecito, Edu. No sé cómo estás por ahí. A los asistentes, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Hoy repasaremos cómo puede aplicar la tecnología al sector financiero y para ello hemos elegido tres casos un poco distintos donde podremos identificar cuáles eran los retos que tenían nuestros clientes y explicaros de qué manera hemos conseguido abordarlos y superarlos. ¿Estamos listos? Sí, adelante. Fantástico. Para aquellos que no nos conocéis, os haré una muy breve introducción de nuestra empresa, Plain Concepts. Bueno, Edu, nos hemos olvidado presentarnos. Yo soy Sergio González Olaychea, Business Development Manager. Y Edu, si quieres presentar tú. Sí, bueno, yo me llamo Eduardo Tomás y soy Principal Tech Lead. Genial. Pues volvemos a donde estábamos con la presentación de Plain. Para los que no os conozcáis, la compañía nace hace 14 años. Somos una boutique de desarrollo de software especializado siempre en las últimas innovaciones tecnológicas y proporcionando soluciones a medida para nuestros clientes. Desde entonces y desde nuestros humildes inicios hemos crecido un poquito, siendo más de 350 profesionales, de los cuales una amplia mayoría, yo diría casi el 90% de la plantilla tiene un perfil técnico. Estamos distribuidos en 14 oficinas que van desde geográficamente, desde Seattle hasta Dubái. Gracias a nuestros clientes nos ha permitido realizar más de 2.000 proyectos y nos da un conocimiento transversal a muchas industrias, el cual nos permite identificar y trabajar con distintas tecnologías para distintos sectores. Esto también nos ha otorgado una serie de premios, de los cuales estamos muy orgullosos. Y ya resumiendo los servicios que prestamos, somos una empresa basada en las soluciones que proporcionamos basadas siempre en la nube, en las cuales consideramos que la inteligencia artificial está impactando ya en cada uno de nuestros servicios y continúa impactando en el futuro. Para no demorarnos más, entraremos directamente con el primer caso que vamos a ver hoy, que es la experiencia de lo que generamos un pago del pago invisible. Nuestro cliente es un gran minorista, uno de los primeros en su sector, que ya contaba con una APP, en la cual tenía muchos consumidores y quería poder incluir una funcionalidad de pago dentro. Actualmente estamos procesando más de 200.000 transacciones mensuales, reduciendo también el tiempo de espera. Entonces, lo primero os explicaré cuál era la necesidad o qué es lo que nos transmitió el cliente que era importante para ellos, acompañado de cuál es el Customer Journey y luego con Edu entraremos en materia, analizar la solución propuesta. Para el cliente habían dos cosas que eran muy importantes. La primera, querían aumentar el engagement que ya tenían sus consumidores en la APP, ofreciendo una funcionalidad de pagos divertida, distinta. En breves entenderéis por qué le llamamos invisible. Y lo segundo, quería evitar lo que estoy seguro que algunos de vosotros habéis tenido o os habéis encontrado en situaciones similares, querían reducir el tiempo de las colas a los cajeros. ¿Cómo se consiguió esto y de qué manera se hizo? Vamos a poner el ejemplo de un consumidor. Llegaba con su carrito de productos, abría su EP y apuntaba dónde estaba la parte de pagos y automáticamente se generaba un código QR. Es importante que es la única vez que el consumidor os acaba y enseña el teléfono. El cajero, como podemos dar la foto, reconocía el código QR y automáticamente antes de pasar ninguno de los ítems ya sabía si este consumidor había ganado alguna promo, si estaban comprando los horarios de descuento. O sea, ya tenía toda la información volcada y antes de pasar los productos se aplicaban esas ventajas que tenía este consumidor. Entonces, se pasaban todos los productos y automáticamente, una vez pasados todos los productos, se generaba un token que es el que validaba el pago. O sea, el consumidor ya se había enseñado solo una vez el teléfono, se lo había puesto en su bolsillo y ya no lo había sacado. Con esto se consiguió, cuando pudimos hacer la prueba contra otros métodos tradicionales, puedan ser los que conocemos todos, pago por tarjeta o efectivo, se consiguió reducir un 40% el tiempo que pasaba cada cliente en caja. Entonces, como hemos comentado, estamos operando a fecha de hoy más de 200.000 transacciones tras esta funcionalidad y lo hemos dejado, ya está listo nuestro cliente para cuando decida irse a cajeros, como estamos viendo en Estados Unidos, en algunos minoristes de checkout, automáticos, ya tendrán todo el sistema dentro de su propia propia. Esto que nos ha explicado, aquí tenemos un breve diagrama en el cual vamos a hacer la primera pregunta, Edu, lo principal. ¿Nos podías implicar un poquito el flow de la transacción y por qué aconsejamos y el cliente decidió montarlo en cloud, en la RUME? Bueno, a ver, la parte importante de montarlo en el cloud en este caso sería sobre todo por escalabilidad y alta disponibilidad. Es decir, estamos hablando de que esta solución se tiene que desplegar en todas las tiendas del cliente y estamos hablando de varios miles de tiendas, con lo cual vamos a procesar un gran número de transacciones y entonces el sistema tiene que ser escalable y además tiene que estar siempre disponible, digamos, y para estos casos específicos el cloud era la plataforma que más fácilmente nos puede dar esos dos requerimientos. Y sobre el flow de pago que has comentado, bueno, pues es básicamente lo que has descrito tú antes, Sergio, del token, ¿vale? Pero la idea es que el cliente daba de alta a la aplicación en la tarjeta, ¿vale? Y aquí surgen varias dudas en este punto, ¿no? ¿Cómo validamos esa tarjeta? ¿Cómo verificamos que sea válida, etcétera, etcétera? Ahí el tema es que nosotros no guardamos ningún dato bancario, no guardamos ningún dato de tarjeta, porque hacerlo nos obligaría a cumplir las normas PCI mucho más estrictas. Entonces, simplemente cuando el usuario da de alta su tarjeta, se le redirige a la página del PSP, ¿vale? De proveedor de servicio de pago, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, RedSys aquí en España. Entonces, es el proveedor de pagos el que verifica la tarjeta, válida que es válida, etcétera, etcétera. Hace todas las comprobaciones necesarias y nos devuelve un token, un token a la aplicación. Y la aplicación, con este token, tiene los permisos, digamos, de efectuar pagos en nombre del usuario. De este modo, todo lo que es, digamos, guardar los PANs, los números de tarjeta, etcétera, etcétera, nosotros nos desvinculamos de eso, con lo cual no tenemos que cumplir todas las normativas al respecto, que eso aumentaría mucho la complejidad y el coste final de la solución. Y además, es el propio PSP el que hace todas las verificaciones de que el método de pago sea correcto. Fantástico. Recalcar esto que indica Edu es altamente importante porque nosotros construimos la plataforma, la arquitectura necesaria para evitar, precisamente, tener que, pues, remanecerar estos números de tarjeta o estos datos y a ello se puede agregar cualquier reitero que nos está escuchando que ya tenga una app. Lo que pasa es que lo nuestro es más complejo porque estamos hablando en distintos países. Entonces, ¿cómo integramos distintos proveedores de PSP? Porque cada uno es distinto y es un distinto país. ¿Cómo podemos hacer para que sea un... Bueno, en el fondo tenemos una capa de integración o de abstracción, digamos así, que sería lo que pone Multi PSP Services en el diagrama, donde básicamente lo que se trata es la capa que integra los distintos PSPs en la aplicación. Luego, todo el resto del sistema es agnóstico en cuanto al PSP que se ha utilizado para dar de alta el método de pago y verificarlo, dado que nosotros trabajamos simplemente con identificadores a esos tokens internos y es el token el que nos permite efectuar todo el proceso de pago. Vale, entonces, porque a lo mejor algún oyente, que por cierto invito a todo el mundo a que nos escriba, por favor, y nos pregunte, estamos aquí para poder ampliar la información. A lo mejor el oyente está pensando igual que yo, diciendo, ostras, a ver, si yo hago el enrollment de mi tarjeta primer día, tengo fondos, ¿cómo sabe la plataforma de cuando, si solo se genera un token, ese pago es seguro? O sea, ¿la responsabilidad cae al provider de PSP o es en este caso la plataforma? No, cae en el PSP. La responsabilidad de procesar los pagos cae en el PSP. Nosotros no procesamos ningún pago. Con lo cual, si yo no tuviese fondos en ese token, automáticamente ese token no sería generado y el cajero me diría, necesitas cambiar la tarjeta o realizar cualquier otro apreciamiento, ¿verdad? Sí, aquí lo importante es recalcar que para el vendedor, en este caso, las garantías son las mismas como si hubiese pago por tarjeta física. Perfecto. Con esto hemos abordado el que es el primer caso. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, hay una pregunta interesante ahí que dice cómo se va a gestionar eso con la entrada en el reglamento de PSD2. Esto tiene su truco. Sí, a ver, es complicado abordarlo por aquí, porque básicamente la normativa de PSD2 lo que obliga ahora mismo es que cuando haya un pago con el cliente físicamente en el momento de realizar un pago tenga que haber una verificación por segundo factor de autenticación por parte del cliente. Que eso precisamente va, digamos, en contra del espíritu que perseguíamos con este proyecto. Ya que si el cliente ahora tiene que verificar un mensaje, introducir un código, lo que sea, desde su dispositivo móvil, ya no es el escenario anterior donde simplemente enseñaba el código QR y eso internamente permitía, el código QR era poco más que una referencia privada, digamos, que nos permitía obtener ese token de pago. Pero si ahora el cliente tiene que verificar un segundo factor de autenticación con eso, entonces el tiempo de espera va a volver a aumentar. La verdad es que hay soluciones técnicas que podemos aplicar para evitar eso, pero ahí hay temas de negocio que se están discutiendo. Y ahora mismo lo que se está evaluando es no tanto la parte técnica ahí como parte de negocio. Por ejemplo, se pueden hacer que compras pequeñas vayan directas. Es exactamente el mismo caso que tenemos en tarjetas contactless, donde, por ejemplo, importes de menos de 20 euros no piden ninguna verificación y importes superiores TEPI del PIN, ¿vale? Pues entonces podríamos efectuar automáticamente determinados importes. Para importes superiores, donde PSD2 nos obliga efectivamente a que el usuario realmente introduzca ese segundo factor, pues ahí se están barajando ideas de negocio, como asumir parte del riesgo por parte del vendedor o diferir los pagos. Cuando, por ejemplo, si haces pagos diferidos, entonces puede no ser necesario un segundo factor de autenticación y eso nos podría solucionar ese problema. Pero al final, todos tienen un impacto en negocio. Y hay que ver exactamente cuál es la mejor manera, desde el punto de vista de negocio, para casar el requerimiento de vamos a minimizar el tiempo de espera en las colas con toda la nueva normativa PSD2. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, desde luego la nueva normativa va contra un poco el espíritu, pero bueno, estamos seguros y como tenemos hasta el final de año, se encontrará la fórmula porque incluso sé que los compañeros estaban mirando lo que es el MIT, que es el Merchant Initiated Transactions, que creo que es como funcionan plataformas así como Netflix. Entonces, la cuestión es no perjudicar la rapidez con la cual se forman esos pagos. Perfecto. Fenomenal. Edu, pues con esto, ¿tenemos alguna pregunta más? No, no por el momento. Vale, pues pasamos de pagos a nuestro segundo caso, que es donde hablamos sobre plataforma que creamos para el acceso a terceros para categorización bancaria. Nuestro cliente es una agencia de scoring con presencia en más de 35.000 países y que maneja información de más de 1.000 millones de personas. Ellos disponen de su propio categorizador bancario, pero no estaba teniendo el alcance que querían con todos los clientes por un tema de la complejidad que requería integrarlo. Y esto es lo que nosotros, desde Play, le montamos una plataforma de microservicio, microservicio con dos puntos de entrada. Entonces, volveremos un poquito, os explicaré cómo hemos hecho antes el caso en sí, a qué sé las necesidades del cliente para que lo podáis entender mejor y luego podremos ver un diagrama y empezar con las preguntas técnicas. Por ejemplo, el sector de automoción, por poner uno, porque es la segunda compra que hace un individuo más grande después de su casa. Imaginaros un cliente como puede ser Mercedes-Benz, que con nuestro cliente sí que tenía la capacidad, tanto recursos económicos como de ingeniería de software, para adaptarse y poder conectarse al catálogo de edad bancario. Ahora, imaginaros cualquier dealer que tengáis, concesionario, multimarca de vuestra ciudad, que tenga X tiendas, que tenga un tamaño insuficientemente grande, y imaginamos el caso de esta familia, que viene y quiere comprar un vehículo, y como decía, la compra de vehículos es la segunda inversión más grande que hace una persona, con lo cual mucha gente decide financiarla, acuden y piden financiación al concesionario. Automáticamente piden serie de datos y aquí es donde empieza el proceso. Nosotros, como el cliente que sea que está pidiendo, recibe vía SMS o correo, se le pide que dé acceso a una serie de información, y entonces ahí es donde nosotros construimos la plataforma. ¿Qué nos encontramos? Que necesitamos poder dar una herramienta muy fácil, vía API o vía web, a estos conocidos señores para conectar. ¿Por qué? Porque habían dos maneras como se recibía la información, siendo el cliente el que daba el acceso. La primera era mediante las... Se conectaba con el banco directamente, con lo cual se conectaba con un PES de e-compliance, como no sé, puede ser Eurobits o PCE, y una vez procesada esta información, se nutría al categorizador bancario, o la segunda se mandaba a la plataforma las transacciones bancarias, las cuales nosotros procesábamos y lo mismo y volvíamos a nutrir al categorizador. Entonces, la primera pregunta que tengo, Edu, es para los oyentes. ¿Por qué hemos decidido crear una arquitectura de microservicios para llevar este proyecto? Bueno, en este caso hay que entender que el proyecto se integra dentro de todo el ecosistema de la compañía, ¿vale? Y había varios partes, digamos, que estaban ya desarrolladas y que, de hecho, la misión principal de nuestro proyecto era integrar todas esas partes y cubrir los gaps que había, ¿vale? Y entonces parecía muy claro que la mejor manera de abordar eso era con una arquitectura distribuida y con equipos distintos encargándose de cada una de las piezas distintas que teníamos ahí. O sea, yo creo que fue algo un poco natural vista la situación en la que nos... en la que teníamos, ¿vale? Porque en este diagrama, para que quede un poco claro, las partes, digamos, nuevas adicionales que se hicieron fueron las que estarían en un color así amarillo pálido, ¿vale? Las cajas azules, por ejemplo, eran servicios que ya existían, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue toda una serie de servicios para, sobre todo, orquestar esos distintos servicios y ofrecer, digamos, una funcionalidad completa en tu end, que es lo que no había. Entonces, al final fue... yo creo que fue algo bastante natural ahí en este punto. Sí, porque es que para el cliente se había invertido muchísimo tiempo y recursos económicos en su categorizador bancario. O sea, ¿cómo fuimos capaces de conectar? ¿Podemos explicar cómo hemos conectado este categorizador y los lectores del banco dentro de esta arquitectura? Sí, bueno, el objetivo básico del proyecto, digamos, era ofrecer un end-to-end que permitiese al cliente, digamos, que sería, en este caso, una entidad de crédito, ¿vale? Saber el nivel de riesgo que tiene un determinado usuario, ¿vale? Entonces, ahí, para ello, nosotros integramos todas las distintas herramientas que he comentado antes. Al cliente tenía acceso, pues, por ejemplo, tenía acuerdos con los bancos y, pues, recibía movimientos bancarios de los clientes. También tenían su propio categorizador de movimientos bancarios para saber si un movimiento bancario era, pues, de ocio, de comida, de médico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nosotros, lo que se hizo fue integrar todos esos servicios para ofrecer unos workflows end-to-end donde tenemos los datos de una persona final y miramos qué movimientos bancarios tiene, cómo están categorizados, etcétera, etcétera, y en base a ello sacamos un índice de riesgo de esta persona. Esta es un poco la idea. Y en cuanto a integrar distintos servicios, ¿vale? Pues, al final, lo que hicimos fue crear toda una serie de capas de abstracción que, básicamente, lo que nos permitían era, ah, pues, si tenemos que agregar un banco nuevo con distintos, digamos, servicios para o formatos, etcétera, etcétera, para los movimientos, simplemente creamos un adaptador para este servicio nuevo y lo integramos dentro de nuestro sistema. Pero nuestro sistema está completamente abstraído de una funcionalidad final, ¿vale? Ya sea un banco, ya sea un PC, etcétera, etcétera. Genial. El segundo, digamos, reto que tenía nuestro cliente, aparte de poder construir esta arquitectura en Duend, nos dijo, oye, yo ya tengo mi categorizador, estoy aplicando una cierta inteligencia artificial, si ahora vamos a dotar de mucha más data en la plataforma y vamos a contar con dos sets de información, la generada por la aplicación y la info de los procesos, ¿cómo puedo llevar la inteligencia artificial a otra dimensión? O sea, ¿cómo puedo nutrirla para sacar mayor provecho en mis algoritmos? Vale, aquí lo importante es ver que ahora tenemos muchas más entradas de las que teníamos antes donde básicamente ellos en el categorizador era simplemente un categorizador de movimientos basado en el tipo de movimiento, un poco el merchant, la tienda, etcétera, etcétera. Ahora nosotros llevamos esto a un nuevo nivel porque lo que tenemos ahora es, por un lado, los movimientos de este usuario, su historial bancario, cómo categoriza los movimientos y en base a eso por lo tanto podemos aplicar muchos más algoritmos que permitan definir su nivel de riesgo basándose en todo ese histórico para proyecciones futuras, etcétera, etcétera y a lo mejor incluso dependiendo de para qué esté pidiendo ese determinado préstamo o el crédito que está pidiendo. Entonces, básicamente sobre como ahora estamos yendo más allá de lo que teníamos antes que era un simple categorizador de movimientos y lo que tenemos es toda una plataforma que nos da acceso a todos los datos bancarios del usuario sus teórico y demás y además de otros usuarios todo esto pues bueno se puede casar y en base a eso pues podemos afinar mucho más cuál es el nivel de riesgo de este usuario. Exacto, precisamente lo que dice al llevarla a la plataforma a otro nivel hemos sido capaces de incrementar el alcance de clientes que tenía nuestro no, de consumidores que tenía nuestro cliente como puede ser este ejemplo que he dado con el con el concesionero multimarca y estamos ahora generando más de 2.000 requests de diarios lo cual les ha permitido recuperar la inversión muy rápidamente. Para la gente que está escuchando que puede tener un interés en algo parecido o se puede encontrar con alguno que parece ya tengo un categorizador pero quiero saber en términos de tiempo ¿cuánto hemos tardado en montarlo y cuál ha sido un poco el reto también que nos hemos encontrado nosotros en Plain para esta vez de clientes en muchos países sé que se verificaban cada una de las cajas ¿podéis explicarlo un poquito para que lo entiendan? Sí primero los números en bruto ¿vale? Todo lo que sea aproximadamente pues estaríamos hablando en este caso de tres personas nueve meses más o menos ¿vale? Este sería el end to end del proyecto y entonces luego sobre lo que comentabas de verificaciones y demás pues bueno hay que tener presente de que nos integrábamos dentro de un ecosistema que más o menos no existía porque realmente todo el ecosistema se montó para este proyecto pero la idea era que este proyecto sirviese para fundar y para montar este ecosistema sobre el cual se irían colocando distintos proyectos adicionales de la empresa ¿vale? Pues bueno lo primero que había era que primero se tenía que presentar una propuesta arquitectónica esa propuesta arquitectónica era validada por un Architects Board que tenía la empresa donde a partir de ahí se entraba en una digamos en un loop de feedback pues relativo a distintos temas en cuanto a por ejemplo seguridad rendimiento etcétera etcétera ¿vale? Que todo encajase bien Luego una vez digamos se tenía la luz verde por parte del Architects Board se tenía que digamos que presentar la solución pero era muy enfocada sobre temas de seguridad al Departamento de Seguridad de la empresa que más o menos pues un poco lo mismo validaban daban feedback etcétera etcétera y una vez esto pues ya digamos se tenía luz verde para empezar el desarrollo y desplegarlo en DEP en un entorno privado de DEP en este entorno el Departamento de Seguridad podía entrar otra vez y se efectuaba en multitud de pruebas de pentesting pruebas automatizadas etcétera etcétera para verificar que no hubiese evidentemente ningún problema de seguridad todo eso al margen de las pruebas normales y tradicionales digamos de tanto de tesis unitarios como pruebas de integración como pruebas funcionales etcétera etcétera que se realizaban en este entorno si había luz verde para eso se iba promocionando al resto de entornos hasta que finalmente en cada uno de los entornos se efectuaba un conjunto de pruebas de pruebas concretos por ejemplo pruebas de carga en el entorno de staging etcétera etcétera hasta que llegábamos al entorno de producción este sería un poco el end to end genial Edu necesitamos alguna pregunta si tenemos un par de preguntas por un lado nos preguntan por qué decidimos usar OpenShift vale esto es importante primero por dos razones bueno primero la razón principal es lo que comentaba antes que esto debía servir es decir no tenemos que ver la cajita de OpenShift solo como donde va a estar este proyecto sino que OpenShift al final representa o la idea es que represente toda la plataforma de la empresa donde todos los proyectos de la empresa se estén ejecutando en OpenShift de hecho por ejemplo las distintas bases de datos que vemos aquí las tenemos desplegadas dentro de OpenShift con digamos que dentro de OpenShift hay varios clusters de MySQL en alta disponibilidad entonces OpenShift que nos daba respecto a un Kubernetes estándar que sería digamos la opción si no hubiésemos elegido en este caso OpenShift pues bueno sobre todo temas de seguridad integrados que lleva OpenShift unas políticas de seguridad mucho más estrictas que en Kubernetes te las tienes que cocinar tú mismo y luego por supuesto algo que para la empresa para el cliente era muy importante pues van a montar o han montado de hecho su plataforma de ejecución en ello es el soporte de Red Hat un soporte empresarial por detrás y para ellos eso también era muy 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 importante entonces digamos el hecho de que OpenShift esté orientado precisamente a esto te den este soporte junto con todo el tema de seguridad donde OpenShift obliga prácticas mucho más estrictas ya de per se esto pues al final nos hizo decantar por OpenShift en lugar de utilizar un Kubernetes estándar ¿vale? esto sería una pregunta y otra pues nos preguntan cómo hemos mejorado el categorizador ¿vale? porque bueno lo típico en la aplicación de mi banco a veces me pone el recibo del club de polo como gasto en veterinario ¿vale? que eso es algo que pasa muchas veces aquí lo que yo quiero destacar es que en fase 1 no se mejoró el categorizador de movimientos que era un servicio externo que tenía el cliente y que tenía su propio grupo de data scientists ¿vale? lo que nosotros hicimos fue aplicar algoritmos nuevos de ML no tanto para categorizar los movimientos sino para ayudar a categorizar el cliente en un grupo de riesgo crediticio determinado porque ahora tenemos mucha más información de la que teníamos antes porque básicamente el problema era eso el problema era que el cliente tenía toda esa información tenían su categorizador tenían acceso a movimientos tenían acceso a determinada información bancaria porque tienen acuerdos suscritos con los bancos pero les faltaba el por un lado unir todo eso para ofrecer un nivel de riesgo y ahí es donde nosotros ofrecimos ML puro no tanto en mejorar el categorizador propio que tenían ellos ¿tenemos alguna pregunta más? no no por ahora vale pues pasamos al último de nuestros casos hoy que es como se gestionan millones de transacciones diarias y proporcionando datos relevantes a nuestros consumidores nuestro cliente es una de las soluciones de pago más grandes que hay en España hasta el momento no estaba haciendo ni guardando ni para nada las transacciones que se generaban con los TPV y nosotros construimos la plataforma que permitiese ingestar guardar y procesar hasta hasta 10 millones de transacciones diarias con el con el con el portal el problema de nuestro cliente es que lo que estáis viendo ahora es lo que vean sus consumidores al cabo de 24 horas o sea un día después recibían un Excel donde pues estaban incluidas todas las transacciones que se hacían aunque había realizado el merchants digamos en el día anterior esto como podéis imaginaros no permite ningún tipo agregado ningún tipo de business intelligence o de advanced analytics entonces lo que nos el mayor reto que ellos tenían dicen oye cómo podemos primero almacenar todos estos datos que estamos generando diariamente y luego proporcionarles a nuestros consumidores una plataforma web en la cual ellos puedan hacer y categorizar, aplicar algún tipo de business intelligence o forecasting para ello. Entonces, obviamente nosotros a donde fuimos y la primera propuesta que les dijimos es que teníamos que poder escalar semejante volumen de datos porque no eran cada día el mismo millón de transacciones. Como hemos dicho, fuimos capaces de llegar hasta 10 millones, pero nosotros estábamos cada día almacenando, o sea, las transacciones que pasaban hoy, las transacciones que han pasado dos días, las transacciones hace tres y así. Entonces, necesitábamos un entorno que fuese escalable y por ello les comentamos la posibilidad de la nube. Cuando les hablamos de nube, seguro que algunos de los oyentes que están en pagos, banca, oye, ostras, lo primero se te dan los pelos, nos das miedo, seguridad, de qué manera. Entonces, lo que quería es que tú nos expliques un poquito qué retos se encuentran los bancos cuando hablamos de entornos de nube. Sobre todo, cómo se pueden combalar los miedos de seguridad y qué es lo que les propusimos y qué es lo que hicimos. Bueno, la verdad es que el principal reto ahí es, como tú dices, Sergio, convencer al departamento de seguridad. En este caso también, en este caso concreto, tuvimos un reto adicional con el departamento de infraestructura porque estaban muy acostumbrados a tocar las máquinas, digamos, en lo que sería tenerlo todo en premios y poder entrar en las máquinas y demás. Y cuando nosotros les hablamos no solo de ir a la nube, sino de ir a servicios administrados en paz, donde esas máquinas no se ven, eso les costó un poco más de aceptarlo. Pero, sobre todo, el reto principal ahí fue con seguridad y básicamente de lo que se trata es, bueno, primero ver si estamos en zona PCI o zona no PCI porque los requerimientos de seguridad son muy distintos. Pero luego, al margen de eso, lo importante ahí es que nosotros les pedimos con varias reuniones al departamento de seguridad cuáles eran sus requerimientos mínimos de seguridad, es decir, sus líneas rojas que ellos no estaban dispuestos a tolerar. Nos pasaron todas las especificaciones y básicamente se trata de asegurarse que todos aquellos servicios de la nube que vas a utilizar cumplen con estas especificaciones. Es algo en lo que las nubes públicas, Azure, AWS, etcétera, etcétera, se están poniendo las pilas cada vez más. Es decir, cada vez más, por ejemplo, hay más servicios en los cuales los puedes poner dentro de una red privada, los cuales, si son servicios que admiten encriptación, puedes gestionar tú como cliente las claves de encriptado en lugar de que sea el proveedor del cloud el que los haga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, sobre todo, de lo que se trataba era de asegurarnos que todos aquellos servicios PAS que íbamos a utilizar cumplían con los estándares de seguridad. Y en aquellos casos en que por algún motivo de limitación del servicio eso no fuese posible, pues en este caso es proponer una solución alternativa, por ejemplo, basada en máquinas virtuales. ¿Vale? Y eso fue un poco lo que hicimos con varias reuniones siempre con el Departamento de Seguridad, asegurándoles y verificando que todos los servicios cumplían sus requisitos. Muy bien. Entonces, cuando fuimos, ya tuvimos, digamos, el check en cuanto a entorno a nube, empezamos a construir la infraestructura y a escalarla, porque para poder soportar 10 millones de transacciones en crudo diariamente, obviamente esto no se construye de un golpe. ¿Cómo, Edu, cómo fuimos capaces para los oyentes? O sea, ¿cuáles fueron los procesos que tuvimos, que nos encontramos para poder escalar esta infraestructura? ¿Y qué retos tuvimos nosotros por nuestro lado? Hay dos partes ahí en este escalado. Por un lado es el escalado del cálculo de agregados, básicamente. Es decir, coger esas transacciones que nos venían en ficheros de transacciones, procesarlas, leerlas, calcular y calcular agregados sobre ello. Eso es un reto. Y el otro reto es almacenar luego esos agregados de un modo que sean rápidamente consultables por el portado. ¿Vale? Que eso sería un poco la otra parte de la escalabilidad. La primera parte, lo que es coger los millones de transacciones y procesarlas, básicamente lo que teníamos era un job automatizado que levantaba un clúster de HD Insights, digamos que se importaban todos esos ficheros, se guardaban, se levantaba un clúster de HD Insights, de Hive, y entonces se utilizaba este clúster de varios nodos para procesar todas esas transacciones. En el momento en que el proceso de las transacciones del día hubiese terminado, ese clúster se apagaba y se destruía. ¿Vale? Por lo tanto, el cliente solo pagaba por el uso de este clúster durante las horas que había estado encendido durante la noche para procesar este fichero. ¿Vale? Recordemos siempre que estamos procesando ahí las transacciones del día anterior, que es cuando nosotros las recibimos del proveedor de pagos. Eso sería la parte de escalar, digamos, o cómo pudimos conseguir procesar todas esas transacciones. Luego, la otra parte que es guardarlas en la base de datos para que el portal, que es una aplicación web, las pueda acceder rápidamente. Ahí está en que durante la importación calculábamos agregados por día y por mes, guardábamos esos agregados directamente, denormalizados, digamos, y luego en la base de datos las segmentamos. Es decir, seguimos una aproximación multitenant, donde al final datos de distintos merchants terminan en distintas bases de datos. Un poco por decirlo a lo bruto sería eso. Y eso nos permite escalar tanto el número de merchants finales, es decir, el número de clientes que se conectan, como el número de transacciones. Fenomenal. Entonces, lo que conseguimos es que era también muy importante para nuestro cliente, o sea, que luego la plataforma web fuese igual, tuviese el mismo sentido para un comerciante que tuviese una pequeña tienda a una multinacional con distintos, un retailer que tenga miles de tiendas por distintos países. Entonces, en función de los KPIs que nos indicó nuestro cliente, los consumidores tenían acceso a distintos agregados. O sea, podrían ver, por ejemplo, en sus transacciones, ¿qué edades tienen sus clientes? ¿Es hombre o mujer? ¿De qué país provienen? ¿De qué países se han denegado tarjetas? O incluso, ¿qué proveedores de tarjetas se han denegado? Entonces, esto permitía una serie de utilidades muy importantes que al final, que es lo que buscaba nuestro cliente, es poder dar poder a los consumidores para trabajar ese data. Entonces, les permitía, por ejemplo, hacer forecasting. Sabiendo que si X días, imaginemos una tienda que tenga, pues, en un sitio costero, ¿no? Que si X días con X temperatura, pues, ha visto que vienen muchos clientes procedentes de un país concreto que consumen una bebida, imaginemos, ¿no? Pues, poner cerveza, ¿no? Pues, se puede aprovisionar de cara, viendo, pues, con clima y otra serie de componentes que daba la aplicación. Se puede aprovisionar y llegar para ese día que cuando llegue, tener suficiente stock y no hacer rotura. ¿Qué permitía también? Podríamos crear, por ejemplo, mapas de calor. Imaginemos que tenemos, volvemos al sector de la estación, tenemos un par de restaurantes y queremos entrar en una zona de la ciudad, pero no sabemos qué calles son las mejores. No, nos permitiría ver también, por el número de transacciones que se generaban, mapas de calor en qué zonas había más transacciones en su sector, y a qué horas del día. Para poder entender, pues, lo que podía ser, en caso, un restaurante, que abriría una hora de dos a cinco y de nueve a doce, o una tarea que estuviese todo el día abierta. En definitiva, les daba una herramienta muy, muy útil, en las cuales ellos se sentían muy identificados con nuestro cliente y podían aplicar mucha información a esos pagos que estaban recibiendo y que, como habéis podido ver anteriormente, no podían aplicar mucho BI o Advanced Analytics siendo solo un Excel. Edu, no sé si tenemos alguna pregunta que nos han hecho nuestros oyentes sobre la plataforma. Sí, un par de preguntas para cerrar ya. Tenemos una que nos comenta qué pasa si decidimos cambiar otro proveedor de pagos. Imaginemos que de Redshift se quiere pasar a uno en real-time. Sobre eso no hemos mencionado antes, pero solo comentar que el sistema estaba preparado para integrar otros proveedores de pago, incluyendo pagos en real-time, mediante una arquitectura lambda de Big Data. En este caso, simplemente todos aquellos pagos que vinieran en real-time se procesaban por el mismo pipeline de proceso y, por lo tanto, en este caso, el merchant sería capaz de ver los pagos en real-time en el momento en que se produjeran. Y, en el fondo, habría siempre como una mezcla, porque es posible para un mismo merchant que le lleguen pagos en real-time de proveedores en tiempo real y, por otro lado, le sigan llegando los pagos a través de Redshift, en este caso, con un día de diferencia. Pero, y ahí simplemente lo dejo como nota, ese proyecto estaba inscrito dentro de otro proyecto más grande y el objetivo final de este otro proyecto más grande es proporcionar a los merchants, digamos, acceso en tiempo real a todos los pagos efectuados. Con lo cual, el portal está preparado para ello. Y se podía realizar, para los oyentes, si realmente el real-time es una necesidad empírica, se podría ajustar dichas plataformas a esta necesidad. Esto no habría problema. Y lo último, ¿cuándo puede valer al mes todo ese deployment en Azure? Si se podría desescalar los domingos. Ahí hay varias cosillas. Lo más, digamos, temas de escalado y desescalado, sí se puede desescalar y, de hecho, en el portal, pues, puede escalar automáticamente basándose en el número de usuarios que haya. ¿Vale? Y luego está el otro tema, que es cuando, digamos, que gestionas todas las transacciones por la noche y las importas, esto se hace en un cluster que se cree y se destruye. Con lo cual, lo pagas solo el mínimo tiempo necesario para importar las transacciones que tengas aquel día. Sobre números, ahora mismo no tengo los datos, los podemos buscar, si acaso, cuando mandemos el vídeo. Pero en temas de escalado, esta es la idea. El cluster de HD Insights, para importar los movimientos, solo lo pagas el tiempo, digamos, solo se paga, solo se factura el tiempo que está en marcha y la web escala y desescala automáticamente basada en el número de usuarios que hay en aquel momento. Genial. A la persona que nos ha escrito referente a los costes en Azure, nos pondremos en contacto y, entendiendo mejor la necesidad, siempre podemos calcular, hacer con el Azure Calculator una propuesta rápida para que tenga un indicativo. No sé si, Edu, ¿tenemos alguna pregunta más? No. ¿No? Bueno, a todos los oyentes, una vez más, muchísimas gracias por asistir a nuestro Virtual Coffee. Como creo que estéis registrados, ya os contactaremos con la presentación o con el vídeo o viceversa, si tenéis alguna duda, por favor, escribirnos. Estamos encantados de compartir lo que estamos haciendo y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Edu, a ti, un placer como siempre. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.